Hola amigos de Clubs Colombia, soy Reinaldo Ortiz, experto en usado. Hoy vamos a hablar del motor del vehículo. Cuando usted vaya a comprar un vehículo, abra el capó, mire por dentro, vea que no tiene fuga, vea que no tiene residuos de nada, que el vehículo está limpio. No importa que tenga barro, pero que no tenga humedades ni nada extraño dentro de ese habitáculo. Si está bien, siga adelante con el proceso, si no, mejor revisa.